¿Qué es el núcleo atómico? 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 Entonces, ¿cómo puedo ocupar, acomodar seis cosas en un espacio tridimensional lo más separadas? ¿Qué es el núcleo atómico? ¿Qué es el núcleo atómico? Entonces, en lugar de una esfera, en el nivel tres, tendríamos acá una región donde hay una orbital, acá otra región donde hay una orbital, acá otra región donde hay una orbital, acá otra región donde hay una orbital, acá otra, acá otra. Por eso es que en el nivel dos, tenemos tres orbitales. Entonces, estos son de S, de hecho son tres, porque en cada orbital caben dos electrones. En el PX caben dos, una aquí y otra acá. En el PY, una aquí, hacia adelante y otra hacia atrás. En el Y, una arriba y otra abajo. Entonces, los electrones, los electrones del hidrógeno y de ellos se encuentran siempre alrededor del núcleo aquí en una especie como de... Si hay una especie de esfera alrededor del núcleo, como una pelota, podemos entender al núcleo, al orbital P, al orbital S, uno S como una pelota. Los electrones, los electrones ocupan todo el volumen de la pelota. Ahí se puede encontrar uno y hasta dos electrones. No le puedo meter otro. Paso de callar otro a ver. Bueno, tendríamos que poner los otros electrones. Tal vez uno sea alrededor de esa pelota. Podríamos tener como esta pelota en vuelta. Pero sería el orbital, ya no sería una pelota sólida. Sería una pelota hueca. ¿Por qué hueca? Porque el espacio interno está ocupado por el orbital 1S. Los electrones, estos dos, el 1S, el helio y el hidrógeno, están aquí. Y por eso los electrones del nivel 2 ya no pueden entrar. Es más, no pueden pasar por él. No pueden pasar, si está en la parte de arriba y tiene que pasar a la parte de abajo. No se puede desplazar a través del orbital 1. Porque entonces ya no sería el electrón 2, sino el electrón 1. Cambia de personalidad cuando cambia de orbital. Entonces, ¿por dónde se desplazan los electrones del orbital 2S? Sería como por una superficie. Sería como si metíamos esta pelota adentro de una pelota hueca, como un balón de fútbol, es un balón de fútbol, es un balón de fútbol. No así una pelota como esta de esponja, como una pelota de béisbol, en el hueco, en el tono. Ahora, imaginemos por un momento que este es el 2S. ¿Dónde están los otros electrones del nivel 3? Bueno, el nivel 2, esto es de acá. Las familias de este lado. Están, por ejemplo, el X y el, el X más X estaría aquí, y el menos X estaría acá. ¿Correcto? Y, de hecho, pueden ocupar ambos, aunque hubiera solo el electrón, en el PX, puede estar en mi mano derecha o en mi mano izquierda, en más X o en menos X. Y, de hecho, está en ambos lugares, se está moviendo entre ambos lugares. Curioso, sin pasar por el medio. Suena a magia, ¿no? El mago aquel me dice, ¡ay, tengo aquí una pelota, la voy a poner en la bolsa! Y va a pasar a través de la otra bolsa. ¡Bum, pum! ¡Ya pasó! ¡Ah, la voy a regresar! ¡Más difícil! ¡Opa! ¡Revisó! ¡Aquí está! ¡Oh, bravo, aplauso, aplauso! Pasó de un lado a otro sin pasar por el medio. Por eso es que Richard Feynman dice, nadie tiene la vida. No tiene que ver con esas experiencias cotidianas. Yo quiero pasar, hermano José, a esta línea, del lado derecho del pizarrón, al lado izquierdo del pizarrón. Necesariamente, en la vida a escala humana, tengo que pasar por el espacio intermedio. No puedo, ahora estoy aquí, ¡pum! Y ahora estoy acá. Salvo con un truco de cámara. Sin embargo, los electrones, sí se comportan así, sin truco de cámara. La evidencia experimental, ¿no? ¿Dónde hemos? No vamos a evitar que se ve. ¿Dónde hemos? Vamos a avanzar en cómo podemos entender, o cómo podemos relacionar esta naturaleza que hemos encontrado después de 100 años de aquí, y de desarrollo de la química cuántica. De la estructura atómica. Para entender cómo se comporta la materia a nuestra escala, y cómo la experiencia por la materia a nuestra escala nos puede dar información de cómo son los átomos. ¿Cómo es posible que haya electrones acá y acá, y que se muevan de un lado a otro, sin pasar por el medio? Porque de entrada el electrón, aunque parece y se comporta como una partícula, no es exactamente otra partícula. No sé, se parece o no es. Está bien como energía. Entonces, sí, a su dentro. Entonces, si ahorita parece en la clase como de magia, solamente parece. No es. Así es la mecánica cuántica que tienen que hacer, yo no le la descubrí ni la inventé. Ni siquiera alguien la inventó. Así salió en este universo. Bueno, entonces, el hecho es que tenemos aquí la combinación electrónica del león. Es 1s2, 2s2, 2px con 2 electrones, 2px con 2 electrones, 2px con 2 electrones, 2px. ¿Están perfectos? ¿Puedes usar ahora algo? 2, 2, 2, 2. ¿Y a 2 euros? No. ¿Qué pasa? 2, 2 electrones. Ok. 2, ¿no? Esto sería un átomo de, o sería una representación, un átomo de león. Otra vez, es como ese tipo que se puede ayudar. Los átomos no son así, se parecen a esto, un modelo de átomo, un modelo de átomo. ¿Cómo sabemos que así podrían ser los átomos? Gracias a la información que nos da, por ejemplo, cuando empezamos a aplicar ese electrónico. Cuando empezamos a oxidar los elementos químicos. ¿Qué tan pegados están al número atómico? Puedo saber qué tan pegados están cuando están todas despegando. Si le cuesta mucho trabajo, quiere decir que hay mucha energía en la unión. Si lo quito fácilmente, hay que tener energía en la unión. Y lo que puedo encontrar es que los átomos que fácilmente, a los que fácilmente se les quitan los electrones, emiten luz de diferentes colores. ¿Ven? Vamos al ejemplo del cobre. Para preguntar esto rápidamente, porque lo demás no tienen que hacer ustedes en su reporte. Yo les voy a hacer la tarea. ¿Ven? Les voy a dar una pista de cómo la deben hacer. La tarea de elaborar el reporte. ¿Ven? Vamos con el cobre. Cobre cuproso, C-U-C-L, cobre cúbrico, o cloruro cuproso, C-U-C-L, cloruro cúbrico, C-U-C-L-2. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cobre cuproso o cloruro cuproso, yo sé que el cloro, está acá, no, a la izquierda de mí, ¿no? No es el cloro, no es el cloro, el cloro está aquí, abajo del cloro. ¿Clur, cloro? Cromo, clodo, patinio. ¿Cuál es la valencia o número de oxidación del cloro? ¿Cuántos electrones le faltan para llegar a la confusión electrónica del argón? El flúor es el número atómico 9, dice que le falta un electrón para llegar al neón. El argón, ¿cuál es el número atómico? 28. ¿Cuál es el número atómico del cloro? 17. Así sí es fácil. Le falta un electrón para llegar a la confusión electrónica del argón. Por eso, trabaja comúnmente estos con valencia, con una oxidación de menos uno. Falta uno. En cambio, por ejemplo, el litio es más uno. ¿Cierto? ¿Cuántos enlaces puede entonces formar el cloro? ¿Por esta valencia? Solamente una. ¿Bien? Quiere decir que, si está unido el electrónico grosso a un cobre, tenemos entonces el cobre unido con el electrónico al cloro. ¿Cuál es la oxidación del cobre aquí? ¿Bien? Sin embargo, el hecho de que exista como cloro cúplico, de hecho también es de la nomenclatura, de oso, hico, 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 en el bajo presión, ¿qué es? Hico, oso, oso, hico, hico. Oso, oso, hico, hico, hico. Oso, oso, hico, 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 hico. que se lo llevan un poco más los estados de oxidación de las compuestas todavía no acuerda por la secundaria por allá por el maternario el terciario ok quiere decir que el pobre está hundido a dos floros debe tener una oxidación de dos ¿de qué color fue la apariencia de el cloruro de CUCL este fue verde el color del ¿era polvo? era polvo verde